hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama Señor tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por lo tanto. Soy el Padre Juan Carlos y te invito a que te quedes conmigo en esta hora en tu programa Audacity. Este es un programa donde aprenderás sobre la oración. Hola, muy buenas tardes. Soy el Padre Juan Carlos Tejada, de la Parroquia de San Timoteo. Pues estoy feliz de estar con ustedes nuevamente en otro programa de Audacity. Bienvenidos todos aquellos que están conectando y medios sociales y también todos aquellos que no están escuchando por la radio, Virgen de Guadalupe Radio, 1380 AM. También por los, como decía, los medios sociales y por la aplicación. La aplicación. Si usted no tiene la aplicación, la puede descargar en Apple Store o en Google Play. Pues solamente tienes que escribir Virgen de Guadalupe Radio y pues va a aparecer, yo creo que hay como tres distintas, pero el logo es verde, es como tipo aqua y tiene la silueta de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Entonces, estamos en otro día, estamos en otro viernes y especial este viernes es un viernes muy hermoso porque es dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Este es un día muy prudencial, pues también quiero decir públicamente, ayer pues estuve cumpliendo cuatro añitos en mi orden de ser sacerdote. Agradezco a todos aquellos que me saludaron, todos aquellos que pusieron una notita en Facebook, en mi página, también en la página de mi parroquia, St. Timothy Catholic Church. La verdad fue una señal de Dios, de alguna manera mostró su cercanía por medio del pueblo de Dios y me siento muy feliz. Gracias por todos sus saludos, gracias por todas sus oraciones y les pido que sigan orando por mí para que siga siendo fiel al llamado que el Señor me hizo. Hablando de llamados o de la llamada, ese es el tema de ahora, la llamada. Entonces, pero antes vamos a hacer una pequeña oración, darle gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado y también si estás tomando los sagrados alimentos, pues vamos a orar, darle gracias al Señor por esos sagrados alimentos y también goremos por aquellos que no tienen nada que comer este día. Ojalá que el Señor les conceda algo para que puedan tener en sus estómagos. Vamos a iniciar, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu gran corazón demostraste misericordia y por medio de tu corazón nos has dado los sacramentos para que estemos cerca de ti. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Bendice estos alimentos que vamos a compartir y todos aquellos que no tienen alimento, dales algo ahora, Señor, algo para comer. Te pedimos, Señor, que tengas también en tu presencia a muchos enfermos, a todos los enfermos del mundo, a todos los moribundos, a todos los fallecidos. Y también te pedimos, Señor, a nosotros que nos protejas de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad. Quédate con nosotros, Señor, porque la tarde está cayendo. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Pues, bienvenidos a todos aquellos que se están conectando por medio de nuestra radio, 1380 AM, Virgen de Guadalupe, y también de los medios sociales. Vamos a hablar ahora de la llamada Alejandra Villa. Muchos saludos, Alejandra. Es una parroquiana de la parroquia de San Timoteo, que es mi parroquia, que es su parroquia. Sí, pues, tenemos, los fines de semana tenemos nuestras misas. Pueden acompañarnos si quieren. Tenemos a las 8 de la mañana misa en español y a las 12 del medio día tenemos misa en español. Y, bueno, nos pueden acompañar. La llamada, la llamada. ¿Cómo explicarlos? Hace algunas, hace alguna semana, bueno, la semana pasada, una persona, me encontré una persona que de repente me dijo, bueno, eres padre. Yo le dije, sí, yo soy padre. ¿Y cómo es eso de la llamada? Entonces, pues, no. La verdad que, como decimos, de una manera vulgar, ¿no? Me agarró en curva. No sabía qué decirle. Entonces, pero reflexionando sobre esa llamada, pues, no es algo que sí, como que Dios te hablar físicamente, ¿no? Vas a escuchar la voz. Pero es algo que está escondido en nuestro corazón, que es la llamada. Dios me llama para esto. Dios me llama para algo. Pero yo lo quiero explicar de una manera muy, bueno, todo eso que voy a explicarles ahora, todo esto que voy a platicarles ahora es parte de mi reflexión acerca sobre la llamada. Pero contestando la pregunta de esta chica sobre cómo Dios me llamó, pues, en ese momento estaba muy difícil explicarlo. En sentido que solamente tenía como quizás un minuto, dos minutos para explicarle la llamada, pero lo único que le dije, pues, es Dios quien llama y está escondido en nuestro corazón y nosotros sabemos lo que Dios quiere, ¿no? Descubriendo ese plan divino que salvificó a nuestro Señor. Bueno, eso es lo que yo le dije. No sé si entendió. Porque, bueno, que el Espíritu Santo elimine el corazón de esta chica para que pueda descubrir también su llamada. Fue algo muy, muy rapidísimo que fue un encuentro con esta chica que no tuve más tiempo de explicarle mejor las cosas. Solamente fue algo que me salió de mi corazón, pero yo creo que hay muchas cosas que debemos de aclarar. Pues la llamada, la llamada. En el Concilio Vaticano se reunieron, pues, obispos que reunieron en Roma para discutir sobre sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras. En el documento de Iberbun habla que Dios es quien toma la iniciativa en revelarse. Entonces, no es que nosotros descubramos al Señor. Dios se va revelando en nuestras vidas. Él se revela. Él toma la iniciativa en revelarse. Y nosotros tomamos esa oportunidad para conocerlo. ¿Cómo nosotros hemos conocido a nuestro Padre Celestial? A lo mejor por un retiro. A lo mejor por una experiencia en nuestra vida. Pero tuvieron que pasar esos momentos primero para que nosotros pudiéramos descubrir a ese Dios que estaba escondido en esa experiencia. Es Dios quien se revela. Y Dios que se va revelando todos los días. En nuestra experiencia, en nuestra oración, pues, vamos descubriendo que existe un Dios. En las Sagradas Escrituras vemos a muchos personajes. Hay muchos diálogos. Hay muchos diálogos de profetas donde reciben la palabra divina del Padre. Reciben el mensaje del Señor y luego ellos van a proclamarla. Pero más que todo en el Antiguo Testamento vemos ahí que el Señor es quien habla. Hay un diálogo con Moisés, con Abraham, con los profetas Elías, con todos los Jeremías. Hay un diálogo muy como que si fuera, como que realmente escuchen la palabra de Dios de una manera física, así como me escucha mi voz. No sé, no sé, pero ese diálogo existió en los profetas. Ese diálogo estuvo allí con los grandes personajes de la Sagrada Escritura. Entonces, hay un diálogo, pero es el Señor quien se va revelando. Es el Señor que toma esa iniciativa. Y nosotros, bueno, lo vamos conociendo. En Jesucristo, en la vida de Jesucristo, pues, yo que recuerdo solo el momento, el momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesús y el momento del bautismo de nuestro Señor Jesús y la transfiguración del Señor Jesús revelan este mensaje que viene del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Es la voz que se escucha, la voz del Padre, pero Él toma la iniciativa. Y el Señor, también el Señor, siendo Dios mismo, va en busca. Él va en busca de esa oveja perdida. Tiene la iniciativa de enseñarnos a nosotros, enseñarnos las verdades divinas. Entonces, hay una verdad. Dios quien se revela. Dios se va revelando nuestras vidas. Dios, pues, bueno, es el creador de todo lo que vemos. Él toma la iniciativa. La iniciativa de la creación es Dios. ¿Por qué existen las cosas? ¿Por qué estamos nosotros aquí en este mundo? ¿Por qué tengo estos padres? ¿Por qué tengo esta familia? ¿Por qué tengo estos amigos? Entonces, no hay nada donde el Señor no pueda revelarse. Todo eso. Todo es una bendición del Señor. Incluso hasta los alimentos, todas las cosas que tenemos. Bien, Señor, porque también podemos no tenerlas. Y si no las tuviéramos, pues, la vida sigue, ¿no? Pero gracias a Dios, nosotros recibimos todos esos dones, todas esas bendiciones de parte de Dios porque Él toma la iniciativa. En el Génesis, pues, es Dios, ¿no? Quien en su propia iniciativa, en su gran amor infinito, se va, se va revelando, va creando, va creando todas las cosas. Y Él crea al hombre, Él crea a la mujer. Y luego se introduce el pecado, ¿no? El pecado, vamos a hablarlo después, pero ahorita enfoquémonos sobre Dios tomando la iniciativa para estar en contacto con nosotros, los seres humanos. Somos creados por Dios. Somos creados y esa es la iniciativa del Señor. El Señor nos ha puesto en una realidad. El Señor nos ha puesto en una situación. El Señor nos ha puesto en un ambiente donde nosotros nos podamos desenvolver y ser quienes somos. Todos tenemos una historia. Y en esa misma historia, el Señor es parte de esta historia personal, porque Él se va revelando todos los días. Él se revela algo, ¿no? Pero es muy importante, muy importante que tenemos que tener en cuenta que tenemos, nosotros tenemos una vida interior. Esta semana, pues, escuchamos en el Evangelio, no recuerdo si es el martes o el miércoles, sobre las prácticas del cristiano, de los cristianos, que decía el Señor, ¿han oído que se dijo? Bueno, se me fue ese pasaje bíblico, pero es la parte del ayuno, la parte de la oración, la parte de dar limosna, que no tenemos que hacer ruido, no tenemos que decirle a todo el mundo que estoy ayunando, que estoy dando limosna, que es de encerrarse en nuestro cuarto para orar al Señor, porque el Señor que ve en lo secreto, recompensa. Entonces, es Dios quien se va revelando, es Dios quien se va demostrando, pero es parte de una vida interior. Tenemos que crear una vida interior nosotros. Y eso mismo pasa con San Agustín. San Agustín, si todos aquellos que conocen la vida de San Agustín, tuvo una vida muy, muy rebelde, pero descubrió al Señor, descubrió al Señor en su propio corazón. Tenemos una vida interior, mis hermanos, mis hermanas. Tenemos una vida interior, así como nosotros, si tenemos una vida interior, también necesitamos ese alimento. El fin de semana pasado estuvimos celebrando el cuerpo, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y es el alimento espiritual que nosotros tenemos. Entonces, necesitamos ese alimento espiritual, necesitamos alimentarnos espiritualmente, necesitamos también conocerlos, conocernos espiritualmente en nuestro interior, conocer nuestro interior, conocer nuestro corazón. Este día, este viernes, que estamos celebrando el cerrado corazón de nuestro Señor Jesús, revela algo, revela algo, revela primeramente su misericordia. La misericordia pues viene, está muy conectado con el corazón. En el Antiguo Testamento se habla sobre Rahamín. Rahamín es, son las vísceras, es un sentimiento que viene desde lo interior, desde el interior. Entonces, también hay muchas figuras en el Antiguo Testamento que nosotros hemos nacido del interior, hemos, el Señor dado profetas desde el interior de su ser. Entonces, venimos del interior de Dios, de su corazón. Entonces, celebrando el sagrado corazón de Jesús, pues celebramos todo lo que somos. Celebramos la paternidad en Jesucristo, la cercanía en Jesucristo, todo lo que el Señor es en nuestras vidas, porque viene de su gran corazón infinito. Hay un santo que yo siempre lo admiro, y bueno, el padre Richard tiene un programa especialmente para él, de San Oscar Romero. Y San Oscar Romero hablaba sobre, era muy devoto al cerrado corazón de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lo comparaba en su sacerdocio, ¿no? Él decía que el sacerdocio, el ser sacerdote, es parte del gran corazón de nuestro Señor Jesús. Y como sacerdote, como hemos salido, porque participamos del sacerdocio común de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que configurarnos, nuestro corazón tiene que configurarse al cerrado corazón de Jesús. Porque en ese corazón de Jesús vienen todas las decisiones, vienen todos los, todo el pastoreo, ¿no? Y siempre, siempre nos compartía el obispo santo salvadoreño, que el sacerdote tiene que ser como el buen pastor. El buen pastor, y el buen pastor, pues, es nuestro Señor Jesús. Pero no solamente hacerlo, seguirle, ¿no? Sino que nuestro corazón sea configurado al sagrado corazón de nuestro Señor Jesús. Mi hermano, mi hermana, tenemos una vida interior. Tenemos que descubrir esa vida interior de nosotros, para ver lo que el Señor nos va revelando, revelando cada día. Hay una historia. Nosotros tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Todas las historias son bonitas. Todas las historias personales realmente es, es, ahí te sube, hay muchas, muchas subidas, muchas bajadas, hay muchos tropiezos, hay, hay muchas, muchas dificultades, al igual tenemos muchos éxitos, muchas alegrías, pero todos tenemos una historia. A veces nosotros necesitamos regresar a esa historia, recordarnos esa historia. A lo mejor muchos de nosotros no queremos volver al pasado, en sentido que hemos sufrido muchísimo y no queremos recordar todo ese dolor. A veces es bueno regresar. Es bueno regresar para comenzar a sanar todas esas heridas que están abiertas. Y no es bueno que estén abiertas, porque duelen. ¿Por qué duelen? Cada vez que nosotros recordamos, como sabemos que estas heridas están abiertas, duelen muchísimo. Entonces necesitamos regresar, regresar al pasado a descubrirnos. Y esto, esto de la vida interior, yo lo comparo cuando Pedro se va a pescar en el lago y pasa toda la noche tratando de pescar. Y Pedro no capturó nada, no atrapó nada, no pescó nada, no pescó nada. Al día siguiente, en la madrugada, se acercan a la orilla y ven a nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús le dice, le dice a Pedro, vamos a pescar. Y Pedro pues le dice, Señor, pues hemos pescado toda la noche y no hemos atrapado nada. Entonces, ¿cómo quieres ahora que recemos al lago? El Señor le dice, ve mar adentro, ve mar adentro. Entonces, esta vez va en compañía de nuestro Señor Jesús y pasa el milagro, pasa el milagro, se rompen las redes de tanto pescado. Y hay algún detalle aquí. Pedro reconoce que es pecador y dice, Señor, perdóname porque soy un pecador. Ese detalle es muy, es muy simpático para nosotros a lo mejor, porque en piedra debe haber una alegría, ¿no? En la orilla hemos pescado muchísimo, tenemos muchos pescados para, para venderlos, para, para lo que hacía, ¿no? Lo que ocupaba Pedro. Pero debía haber una alegría. Pero al mismo tiempo, él reconoció en medio de esa alegría, en medio de, de ese trabajo, ¿no? Porque imagínense, muchos pescados, todos tratando de, de subirlos a la barca. Y reconoce que es pecador. Reconoce que, que, que es pecador. Le dice, no, Señor Jesús, aparte de mí, aparte de mí, porque soy un gran pecador. Es nuestra vida interior, mis hermanos, mis hermanas. Es nuestra vida interior. A lo, a lo mejor, pues, hemos tratado de, de, de solver el pasado, pero no hemos podido. Pero, el Señor nos pide, ¿no? En el fondo de nuestro corazón, el Señor nos pide envolver, envolver para sanar todas esas heridas. También para buscar, para, para buscar el perdón. Y como decía, no podemos hacerlo solito, ¿no? El Señor toma la iniciativa. Si tú sientes en tu corazón, ¿no? Que hay cosas que tenemos que, que tienes que arreglar en tu vida, es porque el Señor te lo pone. Por el Espíritu Santo está moviendo tu corazón para volver al pasado y para, eh, tratar de sanar esas heridas. Reconozcamos que el único médico, de médicos, es nuestro Señor Jesús. Y esos, y esas heridas del pasado, pues, el Señor las, las va sanando. Pero tenemos que ir en compañía de Él. Tenemos que ir en, 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 en su iniciativa, y escucharle, hacer su voluntad. Y el Señor los perdona, ¿no? El Señor no nos hace regresar al pasado para, para dañarnos, sino para sanarnos. Porque recordemos que este, este Jesús no vino para condenar al mundo, sino que para salvar al mundo. Entonces, pues, démosle gracias al Señor porque, por su, en su gran iniciativa, quiere que, que todos los seres humanos se salven. Y que todos, eh, tengamos el conocimiento de la verdad. Entonces, hay que ser, eh, muy, muy, muy humildes, ¿no? Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos llama. En mi caso, yo diría, ¿no? La llamada que yo tuve fue cuando yo tenía diez añitos allá en El Salvador. Eh, yo recuerdo que fue un, un domingo de Ramos, y era mi primera vez que, que iba, iba a ser monaguillo en mi parroquia. Mi párroco en ese tiempo, pues, el padre Mario Adín Cruz Aldívar, ahora se encuentra en Honduras. Un saludo para él, para el padre Mario, y muchas gracias también por su testimonio de ser sacerdote. Y también me ayudó muchísimo para seguir adelante en este camino. Y fue también un modelo, ¿no? Un modelo de, de ser pastor, ¿no? De, 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 de ese, de esa figura del pastor, del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo me recuerdo que yo llevé ese día, llevé la cruz, la cruz, la cruz de, de procesión. Ese fue mi, mi primera, mi, 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 mi primera asignación como, como, como naguillo. Entonces, en, en mi pueblo hay, hay un, hay un, hay una capilla, a unas cuadras de, de la, de la, de la iglesia principal. Y como es la tradición, la, la procesión de, de, del domingo de palmas, de Ramos, y se inicia allí en esa capilla. Nos reunimos todos, se lee el evangelio, el sacerdote predica, se bendicen las palmas, y salimos de allí, de ese, le llamamos nosotros el calvario de esa capilla. Salíamos, entonces yo llevaba, ese, entonces mi, la cruz procesional. Yo iba, pero estaba tan caliente, estaba usando el, el, el alba, estaba tan caliente que, que no podía ver, no podía ver porque el, el sudor me estaba cayendo en los ojos y tenía, llevaba el, la cruz, no podía, estaba tan, al mismo tiempo tenía, estaba tan nervioso. Yo creo que el, 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 estar nervioso más el, el, el caliente del ambiente, pues se me doblaba, se me doblaba, el, 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 las gotas de, de, de sudor. Pero luego la gente comenzó a secar mi sudor aquí en mi frente. Yo no veía, yo no vi quién, quiénes fueron estas personas. Comenzaron a secarme en mi frente para que yo pudiera ver bien. Ellos se dieron cuenta que, que yo no estaba viendo, yo solamente iba caminando y, y quién sabe, nadie, pues como era la cruz procesional, tenía que ir enfrente, tenía que liderar la procesión. Yo no podía ver por, por el sudor. Pero la gente comenzó a secarme, a secar mi sudor para que yo pudiera ver. Y estaba tan atenta, como decía, yo no pude ver que no fueron estas personas. Y yo les agradezco muchísimo porque esa experiencia no se me va a olvidar. Está en mi corazón. Es mi primera vez que, que yo servía en, en, como monaguillo. Pero el, 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 la gente tomó esa iniciativa en secar mi sudor, en, en, en limpiar mis ojos para que, para que yo pudiera ver. El día terminó, el día terminó y, y me impactó eso. Me impactó primero la gente, la gente en su iniciativa, eh, me cuidaba, me cuidaba del camino, me cuidaba para que yo pueda ver. Trataban que, que, que no tuviera el sudor en mis ojos para que pudieran, para que, bueno, eh, para que, para que no bloqueen la vista. Y, y, en, esta experiencia, pues, siempre, siempre la voy a tener en mi mente, ¿no? Como el pueblo de Dios, el pueblo de Dios nos cuida. A todos, ¿no? A todos que están en el servicio del Señor, el pueblo de Dios son los, los primeros que, 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 que nos van cuidando. Y eso me dio una gran confianza a mí, una gran confianza en saber que, que, que no estoy solo. En este servicio del Señor, no estoy solo. Siempre va a haber alguien, siempre va a haber personas de buen corazón que van a estar allí, eh, limpiando el sudor de nuestra frente para que nosotros avancemos. Bonita experiencia. Eso me enamoró muchísimo de la iglesia. Eso, yo sentí la cercanía de Dios en ese, en ese, en ese entonces. Pero yo no lo comprendía en ese momento. Solamente me impactó en la iniciativa de la gente de, de, de secarme el sudor con sus toallitas. Pero ya luego lo comprendí, volviendo otra vez a ese momento, a esa experiencia, mi primera experiencia como un aguillo, eh, como el, 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 el Señor estaba tan cerca de mí. Ya luego, eh, cuando me, me, me fui envolviéndome más con los quehaceres en la iglesia, eh, mi párroco, el padre Mario, me pregunta, oye, sería bueno que algún día fuera sacerdote. Yo no lo tomé muy en serio. Yo tenía alrededor de 10 años en ese entonces. Pero fue, esa pregunta me, se me quedó de mi corazón. Me quedó como, como una, una campanita, ¿no? Yo me, y desde entonces, ¿no? Comencé a tener esa curiosidad. ¿Cómo sería mi vida como, como sacerdote? Y, y, y me comencé a meter más. Que, que, bueno, que a la edad, cuando yo tenía 15 años, pero ya era parte del, del, del consejo, del consejo parroquial de la parroquia. Ya, ya estaba con los, con los grandes líderes, ¿no? Yo me sentía también tan, tan pequeño de estar allí, tomando decisiones de la, de la parroquia. Yo, en ese entonces, representaba, representaba liturgia. Quienes eran los monaguillos, el coro, los lectores, los, de, de, los ministros extraordinarios de la eucaristía. Entonces, ya representaba un, un grupo, ¿no? Ya comenzaba a, a, a conocer un poquito el, el liderazgo. Cuando yo entré a prepa, cuando yo entré al bachillerato, ya me separé, porque el bachillerato, el, el, la prepa, era una escuela que estaba fuera de mi pueblo. Tenía que viajar, tenía que hacer como unos 45 minutos en autobús para estar, para estar en, 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 en escuela. Y me separé un poquito, me separé un poquito de la iglesia en ese entonces. No, no sé qué me pasó. Me separé. De alguna manera, yo me sentí como cansado, cansado de, del, del, del servicio de la iglesia. Yo me, yo me separé mucho en esos tres años que, que ya faltaba a misa en los domingos, faltaba a los servicios, faltaba a muchos eventos. Que, que, que no. No, no querían ya escuchar, no quería escuchar mi corazón y comencé a, a ver otras cosas, a experimentar otras cosas y que no eran buenos a los ojos del Señor. Y, bueno, conocí un ambiente que no era muy, 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 muy cristiano. Tenía en ese entonces, bueno, 16, 17, 18 años, que fueron los tres años que estuve en la, en la preparatoria, en el bachillerato. Que me separé, me separé totalmente y mis excusas eran, no, pues estoy muy ocupado en la escuela, no tengo tiempo, déjeme, por favor, porque yo no tengo tiempo de, de estar allí. En ese entonces también comenzaron los, los, las, las, las promociones vocacionales. Yo, a, a, a los seminaristas que llegaban a mi parroquia, que me apoyaban, que me animaban. Eh, pues yo tenía, eh, pues yo tenía infinidad de excusas para no asistir a, 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 a las, a las, a las convivencias vocacionales. En realidad, eh, fue algo que me pasó, eh, fue, a lo mejor fue una crisis existencial que yo experimenté, eh, que me, realmente me separé de Dios. Me separé, yo me separé de Dios. Porque ya luego comprendí que Él nunca se, se separó de mí. Dios siempre estuvo allí. Y Dios, y la iniciativa de ese sacerdote siempre estuvo en mi corazón. A pesar que yo no quería escuchar esa, ese, ese llamado. Ese llamado que el Señor me tenía preparado ya en mi corazón. Y estaba allí, ¿no? Y, bueno, fue un día, un día, en mi último año de preparatoria, yo quería estudiar, quería estudiar, quería ser arquitecto, quería ser maestro de, de matemáticas. Y gracias a Dios, pues, bueno, era un poquito bueno en, en matemáticas y, y quería dedicarme a enseñar, a enseñar matemáticas. Quería estudiar un poco de eso y ya, luego trabajar y tener una, una familia. Pero eso, eso fue en mi último año de, de la preparatoria. Ya pensando ir a la universidad. Ah, y algún plan que se lo platiqué a mis papás. Y, bueno, un, un día fue un sábado que mi párroco, el padre Mario, eh, llega, en ese entonces tenía, 18 años, 18 años, recuerdo que fue como un octubre, que él llega a, a mi casa, a despertarme, eran las 6 de la mañana, fue un sábado, y me dijo, vámonos, porque te llevo un retiro. Fui a ese retiro, eh, contra mi voluntad, porque realmente yo no quería ir y tenía muchas excusas, muchísimas excusas. Bueno, tenía que terminar mi proyecto de graduación, eh, de la prepa. Ahora, aún así, pues, el, mi párroco me, 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 me llevó, me llevó a, a ese retiro. Yo recuerdo, bueno, eran muchísimos jóvenes, jóvenes que yo no conocía, eh, muy contentos, eh, alegres, alegres de estar, que iban al retiro, pero esa alegría no estaba en mí. Esta alegría, pues, yo, realmente yo no conocía, no conocía a nadie, a nadie de ellos, pero ellos habían ido a un proceso, habían estado en un proceso vocacional, y en ese proceso vocacional, pues, se conocieron ellos, se conocieron y crearon una bonita amistad. Pero yo no estuve en ese proceso vocacional, yo solamente llegué al retiro, ¿no? Como, como decimos en Salvador, como un, un colado, que, que sin invitarlo, lo, llegó. Que, bueno, pues, yo, yo me sentí triste, me sentí que, bueno, no, no conocía a nadie, me sentí desconocido, y fue, fue un momento muy raro para mí, porque también estaba en contra de mi voluntad en ese retiro. Y, bueno, y ese retiro, como, fue, eh, un retiro, yo decía, yo digo, ¿no?, que fue el, el, el más aburrido de los retiros que existen, que, que, que he participado. Recuerdo que el, el primer día que llegamos fue una plática sobre la Santísima Trinidad, un profesor, un profesor del Seminario Mayor de San José de la Montaña, en el Salvador, pues, llegó a darnos una plática sobre la Santísima Trinidad. Y, 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 bueno, yo entendí nada, ¿no? No entendí lo que, lo que el padre estaba diciendo. Eh, yo creo, me dormí, me dormí como dos veces en todo, toda esta plática. Yo despertaba y el padre estaba todavía hablando. Y, no, la verdad, yo me perdí la línea en lo que estaba diciendo. Pero luego de esa plática, digamos, a una, una tarde de adoración del Santísimo. Estaba el Santísimo expuesto. En ese retiro yo había conocido a otra persona que estaba también, eh, teníamos el mismo caso. Él había ido contra su voluntad también. El padre, el padre, su párroco llegó a, 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 a sacarlo de su casa y lo, y lo trajo, ¿no? El mismo caso, mismo caso que, que yo tenía. Y ya, entonces yo me lo encontré y, y, bueno, encontré allí un apoyo de alguna manera emocional. Eh, comencé a burlarme de los compañeros de allí que, ah, con él nos comenzamos a burlar. Y, me sentí, no sé, me sentí bien ya con su, con su compañía, con su, con su presencia. Y ya no me sentía tan solo. Luego, en la tarde, como, como les decía, tuvimos una adoración con el Santísimo. La adoración del Santísimo fue en silencio. Yo recuerdo que en el altar estaba el Santísimo, el Señor expuesto. En el, en el, en la, en la parte de atrás, en el, en el, en el, en el retablo, estaba la Virgen de Guadalupe. Y, bueno, eh, estando allí, comencé a escuchar mi corazón. Comencé a, a hacerle caso, el, el, el llamado, ¿no?, que el Señor, ¿no?, que el Señor, ¿no?, que me, me estaba haciendo en mi corazón. Algo que, que siempre estuvo allí. Me, me, me llevó a recordar de mi niñez. Recordé todo mi niñez y cómo el Señor en esos momentos estuvo allí. Llegué al momento cuando fui por primera vez monaguillo. Les decía, eh, que sudaba y sudaba y la gente me, 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 me secaba el sudor para que no, para que pudiera ver. Y, me recordé de eso y sentí la mano de Dios, ¿no?, por medio de esas, de esas personas que se, se acercaron conmigo. O luego, en momentos también muy especiales, cuando estuve a cargo también del, del, de liturgia en mi parroquia, en, 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 en la soma de, de decisiones que también fue un momento de crisis para mí. Porque tenía, tenía, tenía que tomar decisiones para, para el bien de, de todo la, de todo el, el, el comité litúrgico. Estuvo también siempre allí. En cada decisión de mi vida, incluso en cada, eh, malas decisiones que yo tomé en mi vida, siempre me, me recordé de Dios. Dios siempre estuvo allí conmigo y, 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 y me, y me puso mi vida como en, como en una pintura. Y, y yo descubrí, ¿no?, que, que el Señor, en todas esas experiencias del mundo, Él me fue modelando, fue modelando mi corazón, fue modelando mi llamada, fue modelando el plan que Él tenía sobre mí, el plan de mi felicidad. Y yo descubrí que, que, que el Señor me quería para ser su sacerdote. Yo en ese entonces tenía 18 años. Yo me acerqué, después de tres años, me acerqué al sacramento de la reconciliación. Fue un momento tan bello porque no solamente descubrí la cercanía del Señor. Sentí su misericordia y su amor sobre mí. Y, y, esta semana, pues, estuvimos escuchando el evangelio sobre, sobre que tenemos que amar a los enemigos. Pero es muy interesante como el Señor inicia, inicia en ese pasaje evangélico diciendo, ¿Han escuchado que se dijo, amen a sus, a sus amigos y odien a sus enemigos? Entonces, sí, hemos escuchado eso. Todos hemos escuchado que tenemos que amar a nuestros amigos y odiar a nuestros enemigos. Pero la enseñanza de ser cristiano sigue después. Pero yo les digo, dice nuestro Señor Jesús, amen a su prójimo y amen a sus enemigos. El Señor nos invita a amar. Y, pero nosotros, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que tomamos una decisión en contra de Dios, de alguna manera nosotros nos volvemos enemigos de Dios. Somos enemigos porque hacemos cosas que van en contra de su mandato divino, de rompemos sus reglas, de, 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 demostramos una, una desobediencia en frente del Señor, ¿no? Y nos, y nos, y nos volvemos sus enemigos. Pero es Dios quien nos enseña a amar. Porque aún siendo enemigo del Señor, Él nos ama. Él, 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 Él está con nosotros y nos invita a una reconciliación. Entonces, yo me sentí así. Cuando yo me acerqué al sacramento de la reconciliación, sentí su amor. Sentí, es cierto, me equivoqué. Pero el Señor está allí. Y ese sentimiento, bueno, y esa acción del Señor viene de su gran infinito corazón. Entonces, por eso les decía en un principio, al inicio de este, de este programa, que este día, viernes, es muy prudencial que estamos celebrando el Sagrado Corazón de Jesús. Tiempo de reconciliación. Tiempo de volver atrás y tratar de sanar esas heridas que nos quedan allí abiertas. ¿Cómo sanamos? Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos esa mentalidad que perdonar es olvidar. Es muy difícil olvidar algo que realmente te ha impactado en tu vida. Pero podemos sanar. Las cicatrices quedan, pero ya no hay dolor. Y es un proceso, el sanar nuestro interior, el sanar esas heridas, es un proceso donde las heridas se cierran. Recordamos cómo se hicieron esas heridas, pero ya no hay dolor. Quedan cicatrices. Por eso nosotros somos personas heridas. Heridas en este camino de salvación. Y vamos caminando con el Señor. Vamos caminando con Él, que nos sana, que nos limpia nuestras heridas. Como decía el Papa Francisco, ¿no? La iglesia es un hospital. Porque todos llegamos ahí a sanar nuestras heridas. Qué hermoso ser parte de la iglesia. Qué hermoso ser herido. Qué hermoso que el Señor me limpie nuestras heridas. Qué hermoso ser sanados por el Señor. Qué hermoso que recordamos el pasado ya sin tener ningún dolor. Y eso no lo podemos nosotros mismos. Lo hacemos, bueno, esto pasa con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Nosotros vamos a hacer una pausa. Luego volvemos con más sobre la llamada. No se separen de nosotros. Muchas bendiciones. Virgen de Guadalupe Radio. Te invita a que nos contactes al 830-388-3009. 830-388-3009. O a través de nuestra página de internet. www.virgendeguadalupe380.com Virgen de Guadalupe Radio. Una radio diferente. Hecha con el amor de Dios. Cambia tu vida. Vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. La liturgia. Dialogando con el Padre Eleodoro Lucatero. Les invitamos a que nos escuchen todos los miércoles al mediodía. Para dialogar con el Padre Eleodoro Lucatero sobre temas interesantes sobre la liturgia. Pueden mandar sus preguntas de antemano por las redes sociales de Facebook, Twitter, la página web, la aplicación, la aplicación, el app, por texto o llamado al número 830-388-3009. No te la pierdas. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Hola, mis amigos de Virgen de Guadalupe Radio. Doy gracias a Dios por su sintonía y quiero invitarlos a que permanezcan en plena conexión con esta poderosa voz católica, con Virgen de Guadalupe Radio. Estén atentos porque hay predicaciones de este servidor de ustedes que se están transmitiendo por Virgen de Guadalupe Radio. Los bendice. Fray Nelson Medina. I'm alive, I'm alive, I'm alive in him. I'm alive, I'm alive, I'm alive in him. Enseguida regresamos. Llámame al 88-88-80-85-63. No te separes. I'm alive, I'm alive, I'm alive in him. Pues ya regresamos nuevamente en su programa Audacity. Tenemos un tema muy especial que es la llamada. Bienvenidos todos aquellos que apenas se están conectando a nuestro programa aquí en Virgen de Guadalupe Radio. Todos aquellos que nos están escuchando por medio de la radio 1380 AM. Y también saludos muy especiales por todos aquellos que nos están escuchando por medio de la aplicación. Si quieren llamar a cabina, pues el número de teléfono es 88-88-80-85-63. 88-88-80-85-63. Y aquí con mucho gusto vamos a recibir su llamada. Vamos a leer los comentarios que nos han colocado nuestros radioescuchas. Vamos a iniciar con Carmen Urrutia. Buenas tardes, Padre Tejada. Felicidades por un año más de su ordenación sacerdotal para el servicio del reino de Dios. Muchísimas gracias, Carmen. Dios te pague. Dios te pague por tu saludo. Montserrat Chávez. Hola, Padre Juan Carlos. Nos unimos en oración en este hermoso día. Por todos los sacerdotes y agradecemos al Señor su cuarto aniversario de vida sacerdotal y su gran labor pastoral. Muchísimas gracias, Montserrat. Dios te pague. Gracias por tu comentario. Ana Lilia Almanza. Saludos a todos en cabina y a la familia del padrecito que están escuchando, escuchándolo. Y si el Padre Mario está escuchando, un saludo también a él. Padre Mario, pues estuve hablando sobre usted. Yo creo que le molestó un poquito su oído. Pero estaba hablando muy bien de usted. Muchísimas gracias, Padre Mario, por su ministerio, por su ejemplo sacerdotal y también por ser configurado al sagrado corazón de nuestro Señor Jesús, quien es el buen pastor. Y de esa manera, pues recordemos nuestro gran pastor, San Oscar Romero, les ha hablado a sus sacerdotes que tenemos que ser configurados al sagrado corazón de Jesús. Gracias, Padre Mario. Gracias por su testimonio. Y gracias, Anita. Dios te pague. Más comentarios. Ya no tenemos más comentarios. Pueden llamarnos, como les decía, 88, 88, 80, 85, 63. Estamos hablando sobre la llamada. Hablé un poquito sobre mi vida, sobre mi historia, cómo el Señor fue actuando en mi vida. Yo con eso lo que quiero decir es que en nuestra oración personal hagamos eso. Nuestra oración personal hagamos eso. Que nos propongamos, ya sea 10 minutos o 15 minutos en oración. Podemos ir, no, en nuestro interior de nuestra casa o irnos a un parquecito y sentarnos y a recordar nuestra vida. Recordar nuestra vida y descubrir a Dios en el transcurrir de nuestra vida. ¿Dónde estabas, señora G? ¿Dónde estabas? Chelito Chaire, saludos desde Guadalupe, Nuevo León. Muchos saludos, Chelito. Dios te bendiga. Gracias por tu comentario. Y como les decía, hagamos eso, hagamos esa práctica. Vámonos a nuestro interior. Vámonos a nuestras memorias. Si hay momentos realmente que no nos queremos recordar porque realmente trae mucho dolor, allí tenemos que descubrir a Dios. Señor, ¿dónde estuviste aquí en este dolor en mi vida? Ayúdame a sanar. Ayúdame a descubrir qué he aprendido de esta experiencia. Y lo que tú quieres de parte, lo que tú quieres de mí. Y vamos a descubrir muchas cosas maravillosas porque el Señor habla de nuestro interior. El Señor habla de nuestro corazón. Y podemos escuchar su voz. Y nuevamente, desde el momento de nuestro autismo, esa voz se aclamó, este es mi hijo. Este es mi hija en quien tengo mis complacencias. Entonces, hagamos ese estudio personal. Y si necesitamos ayuda, pues asita con tu párroco, asita con tu director espiritual, para que puedan juntos sanar esos momentos, volver a tu vida y descubrir esas alegrías también. Y ver cómo el Señor fue actuando en nuestra vida y cómo fue formando la persona a quien soy yo ahorita. Y descubrir a Dios. Dios, recordemos, como decía antes, es que es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien se va revelando poquito a poquito. No es que nosotros lo descubramos. Es Dios quien se muestra. Es Dios quien se revela. En cada experiencia que nosotros tenemos en nuestra vida, Dios, la mano de Dios está allí. María Ortiz, disfruta de sus pláticas y enseñanzas, Padre. Gracias. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, María Ortiz. Y les pido a todos aquellos que nos están escuchando que oren por todos los sacerdotes, para que todos los sacerdotes sean buenos pastores, según el sagrado corazón de nuestro Señor Jesús, quien es el buen pastor. Gracias, gracias por todos. Y bueno, tratamos de hacerlo mejor. No somos personas perfectas. También somos seres humanos que también buscamos esa santidad. Buscamos también estar cerca de nuestro Señor Jesús. Buscamos también nuestra salvación personal. Queremos llevar todos hacia Jesús. Sí, todos los sacerdotes queremos llevar todos hacia Jesús. Pero bueno, a veces en el trajín del día, que estamos muy ocupados en esto, que vamos a lo otro, que a veces se nos olvida de nuestra oración personal. Entonces, tarea para ustedes que nos están escuchando. Tarea para ustedes. Padre, en su oración personal, ore por mí, porque estoy pidiendo por usted. ¿Cómo va a decir? Padre, en su oración personal, ore por mí, porque también estoy orando por usted. Lo voy a volver a repetir. Padre, en su oración personal, ore por mí, porque también estoy orando por usted. ¿Por qué les digo esto? Porque es un recordatorio a nosotros los sacerdotes que tenemos que orar. Tenemos que buscar tiempo de la oración. Y como les decía, en el día que cuando nosotros estamos muy ocupados, sentimos que no teníamos tan poco tiempo para orar. Y eso es que somos sacerdotes, ¿no? Y eso nos pasa a todos, incluso a mí, ¿no? A veces tengo esas tentaciones. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para estar con el Señor. Y es muy importante. Es muy importante. Es parte muy esencial de que nosotros estemos en oración también. Que descubramos lo que el Señor quiere de nosotros. Y bueno, y esa es su misión. Esa es su misión que les dejo. Que con su parco acérquense. Padre, lléveme en su oración porque también yo estoy orando por usted. Y así todos nosotros estamos orando por todos. Y es la comunión de los santos que nosotros rezamos en el credo. La llamada, la llamada, el Señor nos llama. El Señor, el Señor nos prepara un plan muy especial para todos nosotros. Y lo que el Señor quiere es que estemos con Él. Es la voluntad de nuestro Señor Jesús. Que estemos con Él, con Él. Otro comentario en Facebook. Virgen de Guadalupe, cuatro y media. Padre, en su oración personal, ore por mí. Porque también estamos orando por usted. Muchísimas gracias. Padre, en su oración personal, ore por mí. Porque también estoy orando por usted. Gracias, Montserrat. Dios te bendiga. Y sí, voy a orar por ti. Voy a orar por todos ustedes que nos están escuchando. Por medio de la radio. Y bueno. Dios nos llama. Dios nos llama en cada momento, cada día. Si nosotros tenemos la oportunidad de ver la luz del sol. Si nosotros podemos escuchar el ruido del mundo. Es que estamos vivos. Estamos vivos. Y es momento de darle gracias al Señor por todo lo que nos da. Todo lo que. Toda su cercanía. Todo su amor. Toda su misericordia. Por su gran corazón que le ofreció en la cruz. Por su gran corazón que quiere que todos estemos juntos. Pegaditos en ese corazón hermoso de nuestro Señor Jesús. No estamos solos. Dificultades podamos sufrir. Dificultades podamos pasar. Pero no estamos solos. Siempre el Señor se manifiesta. Siempre el Señor se muestra. Se muestra su cercanía. Lo que tenemos que estar atento es. Es. Es de. Estar despiertos. No ser audaces como es. Como este es su programa. Ser audaces para descubrir. Las bendiciones del Señor. En nuestras vidas. En nuestros corazones. Y estar allí con nosotros. El Señor está siempre allí con nosotros. Pero tenemos que ser audaces para describir. Para descubrirlo. Ser audaces para escucharlo. Ser muy listos. Para. Para sentir su presencia. En nuestras vidas. Porque Él siempre está allí con nosotros. Llegamos al final de su programa. Llegamos al final de su programa. Pero no se olviden que todos los viernes. A partir de las doce del mediodía. Está su programa Audacity. Con el padre Juan Carlos Tejada. De la parroquia de San Timoteo. Aquí en San Antonio, Texas. Esta es una producción de Virgen Guadalupe Radio. Vamos a hacer una oración. Vamos a rezar un ave maría. Para darle gracias al Señor. Por este momento que el Señor. Que el Señor nos concede. Desde salve maría. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Comerá en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre sus corazones y permanezca para siempre. Amén. Soy el Padre Juan Carlos Tijada y este es el programa Audacity. Dios me los bendiga. Dios me los cuide. Feliz y feliz día del sagrado corazón de nuestro Señor Jesús. Gracias por escuchar tu programa Audacity. Este es tu servidor, el Padre Juan Carlos.